Es un gusto estar aquí en San Carlos. Omar Príncipe, el Intendente de San Carlos Centro, es el Vicepresidente de esta agencia, que nos ha costado mucho trabajo conformar, pero que articula lo privado con lo público, con un espíritu que busca sostener la producción, acompañarla, y por supuesto también, desde el ámbito de lo político, uno siempre tiene la expectativa de que sea un lugar, un ámbito donde podamos debatir y discutir ideas en cuanto a la proyección de nuestro departamento y la mirada estratégica que requerimos en cada una de sus zonas. Así que hoy, bueno, con los empresarios, con los distintos presidentes comunales de aquí de San Carlos Sud y San Carlos Norte, también que nos están acompañando, con la alegría de haber puesto en marcha esto y que vemos que empieza a dar sus frutos, sus resultados, en beneficio de toda la producción de nuestro departamento. Hablamos juntamente de una asociación que se ha conformado entre lo público y lo privado para ayudar al sector industrial o productivo o a las pymes del departamento. Y nadie mejor que usted que lo recorre a diario para obviamente llevarle a los directivos de ese pyme y a todos los de la ACADER, obviamente, quienes pueden ser los beneficiados, ¿no? Con este tipo de proyectos y los subsidios que se brindan y también las líneas de crédito. Sí, por supuesto. Nosotros siempre decimos, vamos con la verdad, hay que ser sujeto de crédito para poder obtener algunas de las líneas de financiamiento, pero es vital el acompañamiento de ese pyme, de la Nación, en este aspecto, y en todo lo que tiene que ver con la posibilidad de asesorarlos para la obtención de líneas de créditos y también, bueno, orientarlo en lo que tiene que ver con el know-how, con la gestión justamente de cada uno de los negocios. Nosotros entendemos esto como un apoyo a la producción, como una articulación entre los municipios, las comunas. Creemos que es fundamental el rol que tienen aquí el Centro Comercial de San Carlos, como lo tiene el Centro de Industria y Comercio de Esperanza y la Sociedad Rural de Esperanza, en este caso que también conforma como socia fundador a esta agencia. Y una cuestión también que no es menor es el Instituto Tecnológico de Esperanza, que también tiene un área interesante para el desarrollo de lo que viene, ¿no? De cara al futuro. Así que, bueno, viendo que hay una nutrida concurrencia, que hay mucha expectativa, y por supuesto del lugar que nos toca, acompañándolo y apoyándolo no solo en lo que tiene que ver con la presencia, sino también con los recursos, porque consideramos que es vital para el desarrollo de nuestro departamento.